Música Un reto de me gustas para este video De 3000 likes, de acuerdo, si llegamos a los 3000 likes y si llegamos a los 1000 likes Antes de la primera hora de publicar este Video, de acuerdo, imagino que Subiré Clash of Clans más a menudo, vale, tiene ese reto 1000 likes antes de la primera hora, reto total de 3000 likes Todos ahora mismo reventaron muchísimo el botón de Me gustas, también recordaros que en la descripción Del video tenéis el link de la tienda de Serverminder, por si queréis contar videos de Minecraft Baratitos, vale, como el que yo digo subiendo en la página Y aparte quiero comentar una cosa, vale Estoy realizando junto a otros youtubers un sorteo De cuentas premium de Minecraft, concretamente De 24, para participar simplemente Tendréis que ir a los dos enlaces que están en la Descripción y seguir los pasos que os indican De acuerdo, sería suscribiros a todos los canales Y bien seguirnos en Twitter, en Instagram O en Facebook, etc, etc, y eso cuantas Más funciones hagáis, más posibilidades Tendréis de ganar la cuenta, de acuerdo, también quiero decir Una cosa y es que estas cuentas van a ser compradas Por nosotros desde la página de Mojang Van a ser cuentas oficiales y 100% nuevas Así que ya no os quito más tiempo y vamos a Dar comienzo con el video porque el video de hoy va a ser Bastante interesante, como recordaréis en el video Anterior, yo quería hacer una cosa Que concretamente Era asaltar islas, o sea, de hecho Ya había dicho que quería asaltar islas Vale, que si iba a consistir en eso, asaltar islas y demás Y resulta que el audio de mi micrófono se había Modificado, se había saturado, bla, bla, bla Se me fastidió entero, por lo tanto tuve que Volver a grabarlo y por desgracia El War Time no estaba activo en ese momento, así que Nos va a tocar hacerlo ahora, vale, quiero también Comentar una cosa, vale, como recordatorio Perdón, como subí de nieve en la isla Las islas que me voy a encontrar ahora, se supone Que son como estas, bastante más chetadas Así que tendríamos que jugar un poquito Con bastante cabeza para ver que demonios ocurre, vale Porque tiene una torre de magos, por lo visto Un cañón, una torre de arqueros Y creo que nada más, así que tendríamos que entrar Dentro por el camino que nos pone aquí Hay gente que lo cierra tantísimo Y habrá que matar al arquero Que espero no tenga mucha vida Y digo, espero no tenga mucha vida, ¿sabes? Y me viene aquí un arquero con mogollazo de vida Pero bueno, tiene aquí 800.000 millones, ¿sabes? Me cago en 10 Voy a meterme aquí medio bugeado para que sea más fácil matarle Y creo, perdón, que me ha levantado Me ha levantado, me muero al hablar Creo que si le mato, conseguiré bastante, ¿eh? Madre mía 37.000 puñeteras gemas por la cara Hay una cosa que no entiendo, tío, sinceramente Yo no entiendo cómo me las apaño Pero siempre que jugué en el servidor Tanto en esta versión nueva como en las anteriores No funcionaba O sea, no funcionaba No funcionaba por algún motivo el wartime Y estaba durante menos tiempo que el resto de facciones Sinceramente, no sé si es porque la administradora Que estoy en el server sabe que estoy grabando Y me quiere fastidiar y bajo el tiempo O porque será Pero yo el wartime lo tengo cada muchísimo tiempo, tío De verdad, no sé si es cosa mía o porque será Pero en fin, súper, súper mal Pero bueno, mejor esto que nada Así que barra Ahí vamos a continuar con la serie de ataques Tenemos que aprovecharlo Aprovecharlo, aprovecharlo al máximo Creo Que podré hacer un total de 5 raideos en este vídeo, ¿eh? Me parece, me da la impresión Y es más, espero que en todos los raideos Consiga cosas setadas Porque si me voy setando poco a poco Podré mejorar súper rápido la isla Es más, me parece que este extractor Ya puedo mejorar el siguiente nivel Que estamos en nivel 3 con esto Estamos bastante de elixir 6.000 hemos gastado Y este extractor de igual manera a nivel 3, tío Está guay, la verdad que da bien Lo que hay una cosa, como bien dije, que no entiendo Y es que creo que los precios han subido Y eso, especial risa, no me hace Pero bueno Luego, se supone que si llegamos a los 25.000 de oro Y 25.000 de elixir Podemos mejorar esto, ¿de acuerdo? Mejorarlo y deberíamos encontrar mejores islas Y después de este ataque Voy a preguntar, a ver, a algún suscriptor Que quiera, clan Porque como bien dije, estoy invitando a gente y tal Para que se unan al clan Y para ello, pues necesito que estéis jugando en el ciudad De manera más o menos continua y activa Para poder, obviamente, encontraros Y obviamente enviaros lo del clan Por ejemplo, Malfe, por ejemplo Tío, barra Creo que era barra, clan Invite Malfe Como que, barra capital Espérate tú ¿Cómo que no me deja raidear? Espérate, barra Island Creo que se ha bugueado, tío No me fastidies No me Don't fuck him Don't fuck me, man Don't fuck me, man No, tío, no No, dime que puedo raidear Por favor, por favor Por favor, tío Barra raid ¿Por qué no puedo? Barra gel ¿Con barra gel? ¿Puede ser? No, tío ¿Por qué no me deja? En serio En serio, tío Lag Bueno, hay gente que se queja de lag Así que a lo mejor es que se ha ragueado el servidor Mientras tanto Voy a mirar una cosa Y es a ver si con este dinero Puedo comprar algo interesante en la tienda ¿Vale? Porque debería de empezar a ponerme ya A construir la isla Como sabréis de momento Tengo edificios básicos Que vendrían a ser Los extractores y demás Pero Estaría bien tener, tío Tener Ahora os lo digo Estaría bien tener en la isla Murallas, ¿no? Típico muro tal Para poder defender Estaría de puta madre Pero el único problema Es que cuesta una pasta, tío O sea 153 gemas Bueno, no, es baratito en realidad, ¿no? Barra Island Perfecto Volvemos de vuelta Tenemos 4 stacks de piedra a esto Vamos a poner ahora El raidea A ver si puedo ya, ¿no? No me fastidies, tío Se me ha bugeado, tío No me lo creo Dime que no se ha bugeado, tío Dime que no se ha bugeado, tío Por favor, tío Por favor Oye, ¿por qué no puedo craftear, tío? ¿Qué le está pasando en el servidor, tío? Se ha glitcheado esto Se ha bugeado Se ha bugeado ¿What the fuck? Vale, vamos a ver Ahora se supone que ya debería funcionar Vale, perfecto Ahora sí, ¿no? Ahora me mete ya en cola para raidear Maldita sea O sea, una vez que se me bugea todo, tío Sí, ¿no? Esto es injusto, tío Esto ha sido cruel, tío He perdido He perdido aproximadamente Cuatro puñeteros raideos O sea, ¿vosotros sabéis la magia Que yo hubiera hecho en cuatro raideos, tío? Yo en cuatro raideos Hubiera sido la persona más Feliz del mundo, tío ¿Por qué no me quieren hacer feliz, tío? Hola, Witesunder Soy su... Vale, entonces Barra, eh... Clan Invite XTRM JPBM Perfecto Le invito Debería aceptar Acéptame, eh Acepta, acepta Que si no me lo bugeas Acepta que si no se bugea Ahí está, acepto perfectamente Y por favor, tío Quiero atacar, quiero atacar Tengo ganas, tío Necesito PVPs Necesito PVPs De los buenos Es más, de hecho Mira, vamos a aprovechar Ahora mismo, tío Hmm Estoy bien a ver, tío Quiero descubrir del todo Qué cosas tiene la isla Porque tiene bastantes Cosas interesantes, eh Vale, voy a poner una cosa Raid Cancel Ahí está, vale Y voy a volver a ponerme Porque creo que esto se ha bugeado, tío Es un poquito Complicado, ¿no? Porque dice la gente Que se desconecta mientras tal No, tío No me digas que justo Cuando me pongo a grabar Raideos Tío, tío Se bugea No me digas esto Para el amor de Jesus No, tío No me lo creo Vamos a ver Mejora Reprise Structure Span Island Que está por aquí Townhawk es esto Por si queremos mejorarlo Purges Structures Laboratorio Y Level Up, tío Purges Structures Vamos a ver Qué puedo comprarme 36.000 gemas, tío Hmm Cañón Vale, debería comprar más defensas Y para ello Lo que voy a hacer Va a ser comprar esto Una expansión de isla Tío 26.000 gemas 26.000 gemas Para expandir algo Que encima Ya ha expandido Bueno, expando por aquí Ya estaría simétrico, tío Y creo que por favor Debería meterme Me cago en 10 ¿Cómo que hay ¿Cómo que hay raids For a raid? Por favor Just go to the capital Barra capital A ver Barra capital Dicen que nos vayamos A la capital Y entonces funcionaría A ver Barra raid Cancel Vale Y voy a darle aquí Barra raid Perfecto A ver si a lo mejor es Que está bugueado Desde la isla, tío Yo voy a intentar Hacer caso a la gente Porque me imagino Que si hay usuarios Que lo están diciendo Será por algo, tío Será Digo, supongo Espero no me hagáis esto Por el amor de Jesus, tío No Me huela a mí Me huela a mí, tío De que yo quería hacer esto, tío Atacando al de As, tío Y se ha bugueado, tío Gente, ya lo sabéis Yo en esto Por desgracia Ni pincho ni corto No puedo hacer nada Para arreglarlo, tío Porque el servidor es así, tío Y en esto yo Nasty de plástico Acero, o sea Ya probé De hecho, relogeando Y de igual manera Tampoco, por lo visto, funciona Lo que quiero mirar también Esto está abierto No, esto lo tiene encerrado, tío Esto lo tiene encerrado Y mira que había encantamientos interesantes, tío Me cago en 10 Puedo entrar aquí dentro, ¿no? ¿Aquí entro? ¿Cómo puedo? Pues ahora te quiero Más una cosa No me digas que puedo No puede ser, tío No way What the fuck What the fuck ¿En serio, tío? Fucking serious, man Vale, no funciona Ya decía yo Pensaba que sí que funcionaba Pero no, no funciona Vale, barra de raid, cancel De nuevo, tío Tenemos que por favor Reidear a alguien Por favor Por favor, tío Por favor Yo quiero Yo quiero atacar Por el amor de Jesus Tres minutos Es que encima Es que encima esto me da rabia, gente Os explico Porque cuando intento Reidear a alguien, ¿vale? Lo gracioso es que hay que esperar Una puñetera hora Entre raideo y raideo O sea, entre raideo y pedón Hay que esperar una hora Entre tiempo de raideo Y otro tiempo de raideo Diferentos Hay que esperar Muchísimo, muchísimo, muchísimo Tiempo, tío O sea, está súper descompensado Tengo que ver Si hablo con el administrador Del servidor o algo Para que lo arregle Porque, en serio No es que esté mal, tío No es porque esté O sea, no está mal del todo El hecho de que se tarde tantísimo En conseguir Por así llamarlo El tiempo de raideo Pero es que aún así Está demasiado exagerado, tío Vamos, esto debería estar Mínimo media hora Como mucho Veinte minutos, tío En plan De disfrutar Pero no, no te dejan, tío No te dejan A ver, esto lo tengo comprado No, veinte mil gemas Y encima no tengo gemas, tío Qué hermosa es la vida, ¿verdad, chicos? O sea, la vida es maravillosa Pues vamos a irnos aquí Vamos a irnos a la Donor Mine Con un par de webens Y vamos a irnos a mirar Unas cuantas cosas De aquí de la superficie Hay otro jugador por acá Que imagino que está picando Diamantes Imagino, aunque no hay diamantes Estará picando todo el oro y demás Y vamos a ver si consigo sacar Me dinero suficiente Para mejorar la zona de minería La zona de nivel 3, tío Aunque sea Que así ya vamos avanzándolo, tío Y si por algún momento No tengo rango Si en algún momento No tengo rango Poder aprovecharlo ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, milagro! Milagro de la vida Milagro misterioso De los misterios de la vida No, mira, ves Aquí los Nights 5 minutos anti el PIS Maldita sea, tío Que envidia les tengo, tío Que envidia más grande les tengo, tío Y es que encima, tío Es un mago Es un mago Que va a tardar 80 milenios en matarle, tío 80 milenios 80 puñitos de los milenios Tío, a ver si ya muere Ya muere 1, 2, 3 ¿Cómo van mis combos, eh? 4, 5, 6, 7, 8 ¡Talo, campeón! 2.200 gemas Y vamos a lutear rápido No ¡No, tío! Que encima Va, tía Es que encima Es que encima Para cuando salta el reideo, tío Cuando salta el puñetero reideo Es un reideo de los cutres Pero de los cutres con ganas O sea, de los que ya está todo luteado O ya no hay nada, tío Pues bueno, nada Ride de nuevo Y a ver si ya tengo tiempo Para el último Para el último, tío Para el último reideo, por favor El último Que we for rain De tanto, vamos a ver La zona de minería Porque yo estaba minando cosas Para conseguir dinero He intentado desbloquear La siguiente zona, tío En la zona 3 Aunque me huele a mí De que vamos a estar aquí un buen rato, eh O sea, para la zona 3 Como no se pueden picar diamantes Porque los han quitado Voy a estar un buen ratito Pero bueno Eh, habrá que hacerlo, ¿no? Oye, ¿qué coño es esto, tío? Really Serious, men Serious Serious Serious, men Serious O sea, what the fuck Fly Really se buguea, tío Y ya se acabó la guerra, tío O sea, ¿veis a lo que me refiero? ¿Otra vez me bugueo, tío? ¿Qué está pasando, tío? Aquí en el servidor Esto va súper mal O sea, ¿ves? Te metes en raideo Tarda bastante En meterte en raideo Y es que luego encima El maravilloso servidor Para el tiempo de guerra Y solo he podido Raidear 3 aldeas Sin todo lo que llevo O sea, yo quería hacer un vídeo entero Atacando aldeas De más dinámico Tal, guay Y por desgracia Tengo que hacerlo así, tío Y me da rabia Me da rabia Porque, joder Me gusta subir cosas chulas, tío Y quería un vídeo Uniquísimamente de todos los raideos Pero bueno Al menos de lo malo Mira, os he traído Tres raideos Dos de ellos Y... No sé Yo no estoy contento O sea, estoy contento Sinceramente Aunque sea, para tener un poquito Y luego ya más adelante Haré vídeos realmente Iniciando guerras de las tochas Y demás Ya con eso yo estoy contento Ahora quiero comprar una cosa Y es ver Si en el clan Tenemos recursos A ver que tenemos por aquí Withdrawer Currency No sé cómo tenemos Cómo se puede ver esto Atrás ¿Puede ser? Barra clan O sea, barra clan Info Vale, tenemos 6500 de oro 34 gemas Y 924 de elixir Barra Clan Invite Vamos a invitar a Malfe Invite Malfe14 Que antes había invitado, tío Pero se bugueó Dice que ya está dentro Dice que ya está Barra CC Ya estás dentro No puede haber por el chat del clan, tío Pero creo que Malfe Malfe, ¿ya estás en el clan? Creo que ya está en el clan Se supone La había invitado La había invitado Creo que lo aceptó Pero es que si ahora me dice Que ya está en uno O bien está dentro de esto O bien está bugueado Una de dos Y creo que o está bugueado O está en otro clan, tío Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué me responde, tío Titi, tititi, tititi Titi, tititi ¿Cuándo tengo? Por cierto Buah, es que con lo que tengo, tío Ni de coña Es que encima No voy a hacer nada de dinero Con esto, ¿sabes? O sea, pero nada, nada, nada Si estoy dentro Pero donde haré gemas Y otro oro para la isla Va Para la isla, va Pero es que yo no lo sé del todo, tío No sé del todo ¿Es de falta oro o no? El administrador no me dijo nada Cuando le pregunté Y me dejó con toda duda Y en los comentarios Yo, entre todos los comentarios Que me dejasteis No llega a haber nada, tío De si isla de clan o no Así que tendré que descubrirlo A ver, vamos a irnos a la capital Y vamos a vender esto No vamos a conseguir el dinero Ni de coña Pero ni de coña coñísima Pero... Hmm... Creo que voy a hacer una cosa, tío Creo que voy a hacer una cosa Para poder enseñaroslo bien en el vídeo Como sé que voy a tardar 80.000 milenios En conseguir el dinero Creo que lo más inteligente Y sabio Para la finalidad De este vídeo Va a ser conseguir el dinero De la manera más rápida posible La manera más rápida posible Que conozco Es mediante los kits Y diréis Nacho, vas a vender O sea, vas a vender kits A jugadores, tal No, no voy a vender kits A jugadores Pero voy a hacer lo siguiente Nos vamos a meter aquí Y... Mira, toda esta suidiana Por ejemplo Como sé que no la voy a utilizar Para nada De momento Vamos a dejarla aquí Me dan 1.400 de oro ¡Rele! ¡Rele! Barra kit! Barra kit Bar King Por ejemplo Ahí está Ahí me gusta más Y vamos a dejar esto Esto Todo esto Ahí está Y diréis Nacho, tío No lo dejes ahí Yo quiero kits, tío Tranquilos Que yo más adelante Intentaré dejar kits ¿Vale? Vamos a vender todo esto Y nos darán 11.600 de dinero ¿Veis? Así sí, tío Así sí Muchas gracias, compañeros Lo que yo quiero es dejar Esto aquí, tío Porque aún no lo puedo tirar Vale, vamos a irnos aquí Vamos a darle acá Vamos a darle al tier 3 Y... En serio No, no Coña Ah, que es que sigo en la 1 Pero yo pensaba que había comprado ya el tier 2 What the fuck A mí me suena muchísimo a que el tier 2 ya lo tenía comprado, tío Me acabo de quedar más rayado, tío Pero más rayadísimo que el copón De verdad os lo digo, eh Esto ya lo tenía yo vendido No me jodas Pero seguro además ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 35.000 aún Esto está bug Esto se ha bugueado Se ha bugueado cosa fina, fina, eh O sea, pero cosa fina, fina Aquí encontramos carbón Bloques de carbón Redstone Creo que un poquito de iron La piedra normal Glowstone como siempre Y hay muchos que me dijisteis que la Glowstone vale bastante dinero Pero yo sinceramente no creo que de dinero, eh O sea, no os voy a mentir El polvo como la redstone Yo creo que te dan Nada, casi nada Barra party de nuevo Pablo 24 De acuerdo Bueno, party Barra clan Invite Que me coqué Pablo 24 Y usted tendríamos otro jugador en el clan Vale, creo que ya somos 5 Necesito que por favor Todos juguéis en el servidor Para poder invitaros al clan, vale Si no De ninguna manera voy a poder invitaros Porque necesito que estéis online Y necesito que seáis jugadores activos, vale Para de esta manera Poder tener un clan chetado Y poder hacer ataques Contra otros clanes, tío Que eso Tengo ganas, tío Tengo ya ganas A ver, barra clan info ¿Cuánto tenemos? Barre, barra clan Vamos a ver, barra clan Barra clan island Aún no puedo, tío Barra clan menú Vamos a ver aquí en el menú Aquí lo miras Barra clan menú Para ese menú del clan Vale, y solo hay esto, ¿no? El clan fortress Los miembros del clan Que estoy Yo Está Pablo Bayulises Extreme Jotabem Y Malfe Un salito para todos Y de momento no hay más, tío Espero la verdad Que el clan se consiga hacer fuerte, tío Y consigamos un pedazo de De clan ayuntamiento chetado Del copón, tío Me haría muchísima ilusión Sinceramente Por cierto, esto está donde llega Además de estar súper abajo ¿Hola? Bueno, pues nada Hasta Pekín llega esto ¿Sabes? Pedazo de mira Me cago en la leche ¿Estás grabando? Sí, compañero Sales en el vídeo Un saludito Vale, barra island No, perdón Barra capital Vamos a vender esto Y a mí me parece Que vamos a ir dejando ya El vídeo por aquí ¿Vale? Sinceramente Lo vuelvo a decir Lo he dicho yo 80.000 veces Pero es que Me da rabia, tío Me da muchísima rabia Que yo hubiera querido Enseñaros los reideos Que estén funcionando bien Y justo el día En el que grabo los reideos Van mal O sea, realmente Es una maldición Es una venganza De gisos o algo, tío Por algo, tío Por algo Porque yo No entiendo O sea, sin más No lo entiendo Así que A ver, chicos Os comento Me imagino Que lo que hará A partir de ahora Como ya dicen En vídeos anteriores Va a ser Poner por aquí Una especie de mini muro O ver como decoro la isla Hacer un caminito O algo para que quede bonito Decorar un poquito Y luego ya Seguir avanzando y demás ¿Vale? El próximo capítulo 45 Va a seguir de nuevo El capítulo 45 Hostia, gilipollado, tío El capítulo número 4 o 5 De la serie Creo que es el quinto Va a ser 100% Atacando islas ¿Vale? Voy a intentar Que ese capítulo salga bien Voy a grabarlo con antelación Voy a intentar grabar A lo largo de diferentes horas Un montón De ataques Para que quede un vídeo guapo Y no ataques Y hacer como una especie de montaje Only de eso Vale, a ver que tal Porque, o sea, sinceramente Tengo ganas, tío De hacer un vídeo así Y que esté bien Porque, no sé Es bastante mala suerte, tío Que ocurra esto Así que nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Este capítulo del mundo De Craft of Clans Porque digo del mundo De Craft of Clans Es el gilipollado, tío Que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Reto de 1000 likes Antes de la primera hora Reto tal de me gustas De 3000 Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un fuerte abrazo A todos y a todas Y os quiero un montón Chao Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suuu!